¡Volvemos, señoras y señores! En la fiesta del fútbol estamos en vivo en el kilómetro 3 acompañando al conjunto de la banda roja hay balón que le corresponde al conjunto de ABB había infracción, señala la juez del compromiso la señora Alejandra Quisbert pelota que le corresponde al conjunto de ABB le va a pegar morón nuevamente al balón cero, cero el encuentro cero por el War Ready, cero para ABB hay balón que le corresponde al conjunto de la academia del balompié boliviano va a tomar esa pelota Janet Morón tres jugadoras en la barrera ahí está Carla Ticona, Portalex y Melissa Villarreal una gran opción que tuvo el conjunto la banda roja, lo que ha significado también la anterior jugada en contragolpe señoras y señores mis amigos, el abrazo para toda la gente que está enganchada a la señal y que continúe en la señal de Orwell Ready TV ahora sí toma distancia, muy dilatado todo da la orden Quisbert no, deja, deja, deja mucho mucho tiempo la juez del compromiso un poco más alejada dice de la barrera le va a pegar morón señoras y señores da la orden Quisbert aquí viene morón toma distancia le pega el arco le pegó finalmente a la barrera el balón queda rebota queda finalmente por el sector izquierdo el volumen para el conjunto de ABB ponía el cuerpo Carla Ticona va saliendo con velocidad sí le iba para alcanzar esa pelota un codazo de por medio de Mamani acá viene Portales cerraba con todo el conjunto de ABB la pelota se va por el fondo será tiro de esquina que le corresponde al conjunto del War Ready Cintia así es vamos a agradecer nuevamente entonces a Coca-Kina así es refrescante deliciosa ahora con la tapa verde y cero azúcar cero calorías y por supuesto buena oportunidad para degustar una deliciosa Coca-Kina en este domingo 3 de julio acá en el kilómetro 3 en Pura Pura y además disfrutando de un sol radiante porque Coca-Kina es de la cascada orgullosamente boliviana tenemos saludos a ver dice Eddie Monte vamos vamos por el campeonato Franklin Mamani dice donde se juega estamos en kilómetro 3 Pura Pura a ver Sammy Gran dice me indican donde queda la cancha por favor claro que sí estamos en Pura Pura kilómetro 3 ahí está toda la hinchada que creo que muchos recién se están enterando y quieren venirse y están a tiempo así que la invitación para que puedan dirigirse a este encuentro tan importante porque la entrada solo está a 5 bolivianos y bueno recordemos querido Jota que ABB fue es el último campeón de este torneo ¿no es cierto? efectivamente es el último campeón del torneo ABB mis amigos estaba sentida Melisa Villarreal ya se puso de pie va a jugar el tiro de esquina al cuadro millonario que sea que sea por favor que sea el primero para la banda roja va a dar la orden la juez del compromiso y le va a pegar Carla Ticona dos brazos en alto son 4 o 5 jugadoras del War Ready dentro del área de ABB aquí viene Ticona el pase a media altura queda para Coquito Gales domina ese balón Coquito va a retroceder el esférico viene el balón por el sector derecho para que tenga Carla corre por la pelota Ticona aquí está Carla siempre Carla con el domino de la pelota juega para adelante corre Nashmi está habilitada viene Nashmi domina ese balón por la punta derecha arriba del centro del corazón del área intentaba pegarle portales de medio tijera fenomenal balón que le corresponde al cuadro millonario le pegó Luna muy largo el envío de Luna la pelota finalmente se va por el fondo mis amigos opción válida para el conjunto de la banda roja Cintia gran opción para el conjunto millonario buscando marcar el primero del compromiso así es ahí vemos los ataques de las chicas ya se van acercando cada vez más al equipo contrario y bueno pues esperamos obtener el día de hoy excelentes resultados las chicas como siempre jugando bueno dando todo de xico todos los ánimos muy altos para este encuentro importante y vemos como siempre sudar la camiseta las chicas dando alma vida y corazón en cada encuentro en especial en esta final perfecto muchísimas gracias iba la marca molina del equipo de ABB a bien fracción dice la juez del compromiso mis amigos hay tiro libre que le corresponde al equipo de la banda roja tiro libre que le corresponde al conjunto millonario por el momento cero a cero cero a cero el compromiso cero para el War Ready cero para ABB en la gran final del torneo femenino balón que le corresponde al conjunto millonario le va a pegar Coquito Alves y la hinchada salta de esta manera aquí en el kilómetro 3 gritan Coquito Coquito el saludo para toda la gente que está enganchada a la señal hay balón que le corresponde al cuadro millonario esta puede ser una gran opción son cinco jugadoras nuevamente merodeando el área de ABB le pega Coquito arriba la pelota quedó para Portales no muy largo el envío pasó delante del puntín derecho de Portales habían tocado la pelota se queja Portales es tiro de esquina sí señor tiro de esquina que le corresponde al conjunto de War Ready será córner para el cuadro de la banda roja va a tomar esa pelota Najmi Segovia es un tiro de esquina de la UTV Cintia así es agradecemos a la Universidad Tecnológica Boliviana como siempre apoyando a Always Ready TV ya sabes las oficinas centrales en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto también los puedes encontrar en la página de Facebook como Universidad Tecnológica Boliviana y bueno pues J la hinchada también está a caca uy casi remate por poquito por poquito como lo dice Cintia hubiese sido el primero de la banda roja señoras y señores el peligro de gol comienza a tambalear el arco de ABB mis amigos puede ser el primero de War Ready todos los caminos conducen el arco del cuadro de la Academia del Balompié Boliviano señoras y señores amigos de toda Bolivia hay tiro de esquina que le corresponde al cuadro millonario le va a pegar Coquito viene Galvez el balón por el suelo intentaba jugar muy bien Coquito como le pega esa pelota envenenada finalmente Mamani manda el balón por el fondo será un nuevo tiro de esquina es corner que le favorece al conjunto de Always Ready le va a pegar a la pelota ahora Coquito Galvez viene por el sector derecho para sacar el centro aquí está Coquito para meter el envío pierna izquierda para meter el centro señoras y señores jugada preparada con Rodríguez devolución viene para Coquito arriba el centro sacó de cabeza Mamani el balón quedó por el medio intenta llegar esa pelota Molina alcanza el balón del conjunto de ABB en salida por el sector izquierdo con Navia viene Navia en posesión de la pelota baludazo largo no se equivocó Navia el balón que sale por el costado será un lateral lateral que le corresponde al conjunto de Always Ready Cintia 0-0 por el momento el compromiso así es estamos en el primer tiempo 0-0 el compromiso y bueno pues tenemos más saludos de la hinchada dice Beatriz Mackie vamos chicas adelante a ganar Always Ready dice muchísimas gracias querida Beatriz saludos también para Victoria Victoria Allison Anthony Ponce Aguilar también está Sammy Glam Eddie Monte Franklin Mamani Victoria Allison dice Chris gracias muy bien muchísimas gracias a toda la hinchada que está pues pendiente de este encuentro tan importante en esta gran final Always Ready frente a BD y bueno pues escuchamos también de fondo la hinchada que no deja de apoyar al equipo de la banda roja y como siempre orgullosos además de nuestros representantes de este equipo que representa la ciudad del alto y bueno pues esperamos más mensajes de toda la hinchada para que las chicas reciban todo ese apoyo y todo ese ánimo en esta gran final perfecto muchísimas gracias Cinta mis amigos hay un balonazo largo por el conjunto de Orwell Ready va corriendo cuidado viene para ABB salía bien Mónica Ballón hacia la cobertura Mallory Cartagena el balón por el sector derecho busca para Najmi Segovia se le escapó el balón se le escurrió la pelota por debajo del pie derecho hay balón que le corresponde al conjunto de ABB va a tomar esa pelota Navia la jugada con la casaca número 4 está esperando Luzana Rivero por el sector medio viene Navia mueve los brazos entrega por el sector medio va y presiona Najmi Segovia la entrega por el sector medio del campo de juego intentaba elección Mamani Valdés el balón que sale por el costado es un nuevo lateral pero esta vez es para el conjunto del millonario y va a tomar esa pelota ahora la jugadora Najmi Segovia viene Najmi para agitar el balón con los brazos mueve los brazos la pelota por el sector medio interviene Rivero juega Navia para el conjunto de ABB la pelota que cae por el sector defensivo del conjunto del Academia de Balompié Boliviano viene ese balón del conjunto millonario juega ahora con Najmi Segovia adelanta Segovia viene Najmi atención escalando por el sector derecho se defiende ABB ataca el World Ready devolución para Ticono se la amague se lo come nomás Burgos va subiendo el cuadro de el World Ready la entrega viene para Najmi va a meter el centro está por el primero está por el primero no cerró el conjunto de ABB con Mamani que saca el pelotazo largo intercepta la pelota Mayor y Cartagena abre el juego por el sector derecho acá recibe Alex Omamani Valdés viene Valdés pelotazo largo para que el corraportal y salió a la arquera fuera de juego dice la juez del compromiso estaba en posición adelantada Cintia será salida que le corresponde al equipo de ABB así es también tenemos que agradecer a Suzuki con Incruz con Suzuki por supuesto una de las empresas también que está apoyando algo es Ready TV y bueno ahí vemos también a las chicas en la banca atentas también para cualquier rato o cualquier momento poder ingresar a la cancha bueno ahí vemos balón fuera y tenemos más saludos ahí está Samuela Paza vamos Always te escuchamos desde Brasil Alcides Gutiérrez hermosa la bandera falamear dice Omar Escalante vamos Vanessa de Always Ready dice Los Siniestros te saludamos excelente ahí se siente el gran apoyo de toda la hinchada Samuela Paza dice vamos Club Always Ready Fernando Benigno Rodóñez Carderón ahí se están viendo ya la transmisión Hernán Conde Quispe dice vamos millonario y está todo el apoyo de la gran hinchada por supuesto a nuestro gran equipo la banda roja perfecto muchísimas gracias Cintia mis amigos ahora Balón que le corresponde al equipo de ABB va a tomar esa pelota la jugadora con la casaca número 10 Janet Morón para poder meter el centro el tiro libre que le corresponde al conjunto de ABB atención le va a pegar esa pelota Morón perfil derecho para meter el centro se va a jugar el tiro libre atención tres jugadoras en la barrera del conjunto de la banda roja mis amigos pelota que le corresponde al conjunto de ABB peligro en el arco de Bayón que estira los brazos en lo alto da la orden al juez del compromiso aquí viene Morón le va a pegar Janet pelota arriba directo al arco gol gol de ABB le pegaba así así llegó el gol igual de Bolívar contra Bolívar gol de ABB marca el primero el conjunto de la Academia de Balompié Boliviano uno a cero arriba chicas arriba levantar la cabeza levantar la cabeza uno a cero está arriba el conjunto de ABB Cintia así es ahí vemos el primer gol de ABB pero bueno como dice Jota no hay que desanimarse hay que continuar con los ánimos pues altos las chicas tienen todo el apoyo de la hinchada la gente está a la expectativa además de este gran encuentro de esta gran final pero todavía nada está dicho aún hay mucho tiempo todavía para poder rectificar este resultado perfecto muchísimas gracias Cintia mis amigos hay balón que le corresponde al conjunto de Always Ready va a tomar esa pelota ahora el conjunto de la banda roja la entrega viene ahora para que tenga Nashmi Segovia el balón por el sector derecho va a tomar esa pelota del conjunto de ABB le entrega le corresponde el conjunto de la Academia del Balompié Boliviano que es lo que dice el juez del compromiso desde ahora van a comenzar a quemar tiempo me parece hay balón que le corresponde al conjunto de ABB va a tomar esa pelota ahora la jugadora con la casaca número 12 ella es Molina para que te de los brazos mueve la pelota hacia arriba intercepta Melisa vía real que va a la cobertura guarda esa pelota falta sobre vía real mis amigos será salida que le corresponde el conjunto de Uruguay Reddy 1 a 0 está el partido a favor del equipo de ABB con gol de Morón será salida por el cuadro de Uruguay Reddy le va a pegar ahora Nashmi Segovia el balonazo que viene por el sector derecho pelota arriba larga por el sector diestro interceptaba la pelota Morón devolución para adelante toma la pelota Mayuri Cartagena vía mano dice tranquila chicas hay que saber guardar la seriedad en este momento acá se ve también la templanza en la jerarquía de las jugadoras Cintia muy bien tenemos más saludos querido Jota por favor permítame dice Miranda Iván ahí está Neutrón Jimmy está súper la transmisión gracias always dice Irineo Casamurga dice gana 3 a 1 Joel Ariel ML dice gol que identificó a Bolivia ahí está a ver Elizabeth Vilca Mamani vamos que se puede always dice Carlita crack ahí está todo el apoyo también para Carla Ticona una de las figuras obviamente de nuestro plantel y como decíamos fuerza chicas toda la toda la hinchada está al pendiente de este gran encuentro y bueno acá también podemos apreciar toda la banda la barra brava de Always Ready que siempre las está apoyando en las buenas y en las malas perfecto muchísimas gracias Cintia mis amigos el balón que sale por el costado será un nuevo lateral lateral que le corresponde al conjunto de ABB lo toman con mucha calma van a ir a jugar el lateral están esperando ahora sí vamos a ver la pelota con los brazos Molina para jugar esa pelota de primera acá viene Molina para agitar los brazos atención va a mover ese balón por el sector derecho la pelota viene la entrega por el sector medio atención pelotazo largo viene arriba la pelota por el conjunto de Always Ready domina esa pelota Jocelyn Portales pelota en retroceso para que tenga el esférico Mayor y Cartagena pelotazo largo viene arriba el envío saque ese balón del conjunto de Always Ready devolvió ese balón por todo lo alto el balón por el sector izquierdo la entrega por el sector medio para Jocelyn Portales devolución por el sector izquierdo señoras y señores hay problemas en la tribuna esto obviamente lo habíamos predicho debido a la mala organización porque hubiese sido lindo jugar en Villa Ingenio donde toda la gente hubiese estado a comodidad pero ahora mismo no entra un solo alfiler como diría alguien el balón que viene por el sector izquierdo arriba la pelota va a pegarle Villarreal sacó el disparo había mano no juega no va dice la jueza del compromiso reventaba la pelota Mamani la entrega viene por el medio recupera ese balón del conjunto de Always Ready corriendo con Karen Rodríguez aquí viene Karen por la punta zurda pide Carla Ticona dentro del área viene Karen Rodríguez la entrega por el medio para Carla intercepta domina bien esa pelota Carla Ticona va a encarar sobre el sector derecho para que corra Najmi Segovia aquí está Najmi va a meter el centro pelota arriba cruzada el balón que se va por el costado mis amigos se va por el fondo finalmente será salida que le corresponde al conjunto de ABB sacará la arquera Cerezo salida para el cuadro de ABB que está ganando por uno a cero Cintia así es estamos en el primer tiempo y bueno pues los resultados los resultados son de uno contra cero y bueno vamos a enviar saludos a toda la hinchada que está ya conectada a través de Always Ready a ver dice Michelle Michael Oliver Copa dice donde es el partido dice estamos en kilómetro tres en el parque de Pura Pura así que todavía están a tiempo de llegar reiteramos el precio de las entradas a cinco bolivianos Joel Ariel ML dice ahí está Aibar pregunta bueno muchísimas gracias a toda la hinchada y a toda la gente que va participando y bueno como siempre estando al pendiente de las transmisiones que tiene Always Ready TV y el día de hoy querido J además con un desplegamiento de cámaras muy profesionales y bueno pues todo el equipo de Always Ready TV también desde muy tempranito armando todos los equipos y todo lo correspondiente para poder hacerles llegar hasta donde usted se encuentre este gran encuentro la gran final de Always Ready frente a ABB perfecto muchísimas gracias Cintia mis amigos ahora balón que le corresponde al equipo de Always Ready va a tomar esa pelota desde el fondo Selin Zurita la defensora del cuadro millonario mueve arriba la pelota devuelve de cabeza Yonet Morón otra vez Zurita manda el balón por todo lo alto al territorio que defiende el cuadro de ABB golpe de cabeza de Molina había mano no lo vio a los jueces del compromiso balón que le corresponde al conjunto millonario toma la pelota Karen aguanta en dominio de la pelota atención protege el balón ante Molina le entrega por el suelo para vía real cambio de juego por el sector izquierdo la pelota finalmente sale por el costado será un lateral lateral que le corresponde al conjunto de ABB va a tomar esa pelota Molina comienza a controlar los tiempos el equipo de ABB pide Burgos en última línea vamos a ver el juego a los brazos Molina entrega por el sector derecho busca por el centro el conjunto de Always Ready ahora con Carla Ticona Ticona va saliendo con la cabeza levantada por el suelo busca ahora para Coquito Galvez Galvez para que tenga el balón nuevamente con Ticona Ticona va subiendo por el suelo encuentra Portales devolución viene el balón por el sector izquierdo pelota larga arriba el balón que sale por el costado mis amigos será un nuevo lateral lateral que le corresponde al conjunto de Always Ready es un lateral de Cocaquina de la cascada orgullosamente boliviana Cintia claro que si en este domingo nos refrescamos con este clima acalorado un sol radiante que hace acá en la cancha del kilómetro tres en pura pura y bueno vamos a aprovechar a refrescarnos con algo delicioso te hablamos de la nueva cocaquina de la tapa verde cero azúcar cero calorías que es de la cascada orgullosamente boliviana a ver tenemos más saludos dice Raúl Alfonso Bautista dice ahí está todo el apoyo para Always tenemos más Nantes Jd dice muy buena transmisión Jesús Maidaza vamos Always dice hoy ganamos todos los partidos dice José Luis Luigi vamos Always Ready femenino hoy salimos campeones y saludos al programa dice ahí está saludos para Ray Pai Leo López a ver tenemos más Evera Pasa dice buena transmisión dice Gustavo Laura desde Pando saludos muchísimas gracias aquí viene el disparo de Icona salía la arquera Cerezo se queda con ese balón señoras y señores hay balón que le corresponde al conjunto de Bebé en salida va a tomar esa pelota Cerezo está para agitar la pelota con los brazos mil disculpas estamos acá apretujados debido a la poca capacidad que tiene este reducto deportivo la verdad nos hubiese gustado jugar en Villingenio tener condiciones más prolijas para toda la gente que sea dosita que ha alcanzado a estar en este escenario deportivo donde creo que ya no entra nadie más hay gente que está parada hay gente que está arriba en las graderías y están esperando en los exteriores estamos aquí también junto a Demar Trino hay gente afuera de mar usted que acaba de llegar también acá al kilómetro 3 ¿cómo estás Juan José? sí exactamente ahí afuera hay gente que se está dando cita viene desde la Vita hay personas que están llegando para poder ver la final personas que están en el parque también se están dando cita para poder ingresar y no hay capacidad no hay campo para ninguna persona ahora y es por eso también los reclamos tanto de la hinchada de ABB como de El Guarredi perfecto muchísimas gracias a Demar Trino mis amigos el balón que le corresponde al equipo de El Guarredi va a tomar la pelota por el sector izquierdo en salida con Evelyn Luna alcanza el esférico finalmente la jugadora con la que saca número 6 intentaba Nayeli el balón que sale por el costado será un lateral que le corresponde al equipo de El Guarredi va a tomar esa pelota Evelyn Luna para agitar el balón con los brazos mueve la pelota arriba la parábola los pies de Karen Rodríguez viene Karen no viene el balón ante la marca le da jugadora Molina el balón que sale por el sector derecho será un nuevo lateral que le corresponde al conjunto de El Guarredi va a tomar nuevamente la pelota Evelyn Luna le pide la pelota a Melisa Villarreal aquí viene para jugar el balón con los brazos la pelota arriba buscaba a Karen devolución para Melisa mete el centro de nuevo para Karen intentaba bajar la pelota recupera el conjunto de B la pelota larga para Morón cerró bien Zurita cerró bien muy bien Celine Zurita pelota que le corresponde al conjunto de El Guarredi arriba el esférico golpe de cabeza de Burgos intercepta la pelota ahora Melisa Villarreal viene Melisa por el sector izquierdo la cobertura es de ABB intenta con Portales Portales que guarda la pelota será un lateral lateral que le corresponde al conjunto millonario vamos a ver el balón con los brazos aquí viene Portales le encuentra Coquito levanta el centro se proyecta Carla Ticona cerró con todo la jugadora del equipo de ABB se queda con el esférico la requiera hacer eso será salida que le corresponde al conjunto de ABB Cintia 1 a 0 gana el conjunto de la Academia del Balompié Boliviano aquí en el kilómetro 3 cuando son las 11 con 34 minutos vamos a seguir enviando saludos a ver dice Hanna Mendoza Condori vamos always ready dice ahí está todo el apoyo Alcides Gutiérrez ganamos dice fuerza club always ready a ver Idera Pazamaita dice saludos desde Copacabana nos están sintonizando también y viendo obviamente la transmisión muchísimas gracias saludos a Copacabana Gustavo Laura Inta hola desde Pando ahí está tenemos más mensajes vamos Brian Jacob en Laura dice vamos hermanita Luz Nivea claro que sí ahí está todo el apoyo correspondiente para las chicas también Gustavo Laura Inta saludos desde Pando vamos a Luis Reddy perfecto a ver tenemos Elisa Elisban Pérez Carranza buena transmisión desde el Benis están viendo también muchísimas gracias Rosa Suárez Arceriz ustedes pueden son las mejores al apoyo también correspondiente al equipo contrario a ver Janina Yanis Roque Choque se reciben apuestas va a ganar Always y sí o sí cuánto quieren ganas sí o sí cuánto quieren perder dice esto se sabía desde que empezó el torneo ya están haciendo las apuestas con mi querido Muchísimas gracias Cintia mis amigos sabrón que le corresponde al equipo de ABB en lateral hubo una variante Ademar Trino voy contigo el cambio la variante en el conjunto de Always Ready contigo Ademar Trino las variantes en el 4 millonario exactamente se retiró Melisa Villarreal y en su reemplazo Alexandra Montal la primera variante del equipo de la banda roja Muchísimas gracias Ademar mis amigos de Belón que le corresponde al conjunto de ABB en lateral va a tomar esa pelota finalmente la jugadora con la que saca número 2 ella es Molina mueve los brazos la entrega viene otra vez buscando para Wendy Soria ponía la pierna ahora Alexandra Montalvo se queda contra el esférico Coquito juega por el suelo no encuentra Carla Ticona va subiendo Carla aquí viene Ticona corre Najmin por el sector derecho frena a Ticona busca por el sector medio otra vez para Coquito Galvez está proyectándose por la banda zurda para que corre Aberín Luna y mira que viene con velocidad la cobertura es de Navia se le escapó la pelota se le fue finalmente por el costado mis amigos sería un lateral que le corresponde al conjunto de ABB que está comenzando a ganar o perder tiempo como usted mejor lo quiera entender va a jugar ese lateral ahora Navia aquí viene para mover el pelón con los brazos pide Rivera Luzdana Rivero el pelón que viene por el medio aquí está para Luzdana retroceder el esférico mueve la pelota con Burgos Burgos y el pelotazo largo golpe de cabeza de Alexandra Montalvo sobre el sector derecho recupera Najmin Segovia por el suelo venía el envío recupera finalmente el conjunto de War Ready por todo lo alto con Alex O'Mamani Valdez la entrega es para que la tenga finalmente Alexandra Montalvo de primera por el suelo buscando para que tenga ahora Najmin Segovia viene Najmin en tres cuartos de campo de juego ataca el War Ready se defiende a BB otra vez con Montalvo pelotazo para atrás acá recupera Mallory Cartagena sacó el puntazo largo por el suelo finalmente tiene que sacar el balón por el costado 0-1 nuevo cabezazo por el conjunto de War Ready intenta acar a Ticona desde el fondo a Mamani le pega la pelota fuerte el balón que viene por el sector medio para la delantera del conjunto amarillo y recupera ese balón Nayeli por el sector derecho la cobertura es Coquito Galvez muy bien Coquito se queda con el esférico va subiendo por la banda izquierda aquí viene Coquito María Cristina que va a meter el pelotazo largo arriba la pelota interceptaba Burgos el balón que queda a medias señoras y señores está ganando por uno hacer el conjunto de ABB al cuadro del War Ready para la cobertura Alex O'Mamani Valdez sobre la marca de Morón dejó salir nomás Janet Morón mis amigos es un nuevo lateral que le corresponde al conjunto de ABB muy bien tenemos más saludos a ver dice Ray Pai saludos Sao Pablo Brasil Rian Fernando Calizaya desde Tarija vamos Javier Guarache Terán dice bueno está también apoyando al equipo a ver Alejandro C. Vidaurre saludos de los Yungas Fernanda y Vuelto Herrera vamos hoy ganamos dice Apolina Rima vamos vamos saludos saludos a las chicas desde provincia Camacho atentamente Jessica muchísimas gracias Jessica Félix vamos al War Ready hoy ganamos y nos llevamos este triunfo ahí está todo el apoyo de la hinchada y bueno acá también en la cancha se puede ver todo el apoyo de la barra brava que identifica obviamente los colores rojo y blanco muchísimas gracias Cintia mis amigos se vieron que le corresponde al equipo de ABB mueve los brazos rápidamente Molina por el sector izquierdo buscaba para que tenga la pelota del conjunto de ABB le entrega por el suelo otra vez el balón que da rebote 34 minutos 34 minutos ya del compromiso acá en el primer tiempo en el kilómetro 3 1 a 0 gana el conjunto de ABB sobre el World Ready con gol de Janet Molón pelota que le corresponde al cuadro millonario reventable Frico Serín Zurita el balón que cae ahora para Jocerín Portales aquí está Portales domina bien la pelota viene Portales le cerraba con todo Luzana Rivero intenta por el sector izquierdo saca el zapatazo largo por el suelo Mamani recupera el conjunto de ABB a la cobertura viene Najmi Segovia se queja de un golpe en la cara finalmente sigue dice el juez del compromiso el balón que viene por el medio con Alexandra Montalvo puntillaba la pelota finalmente la jugadora con la casaca número 11 va subiendo Soria deja salir ese balón por el costado era Ramos finalmente el balón que sale por la banda será un nuevo lateral que le corresponde al conjunto de World Ready va a mover el balón con los brazos ahora Evelyn Luna la entrega viene para Coquito Galvez metida al centro para quien para nadie la arquera Cerezo se queda con la pelota en salida para el cuadro de ABB Ademar Trino como has visto estos minutos 35 día del encuentro aquí en el kilómetro 3 cuidado que viene el conjunto de ABB protege la pelota Wendy Soria dejó para Morón aquí está Morón mete la pelota entre líneas cerró muy bien Zurita hoy contigo Ademar Trino partido de alta intensidad en estos primeros 35 minutos exactamente es un partido de vuelta si bien el equipo de la banda roja tiene ocasiones de gol pero le falta lo que es el margen de definición para el equipo de la banda roja es por eso que también hay mucha desconcentración después del gol mucho nerviosismo imprecisión también de las jugadoras del equipo de la banda roja y las jugadoras de ABB que saben aprovechar eso y es por eso que también los errores se cuestan caro y sobre todo en una gran final lo dijo el señor Ademar Trino señoras y señores pelotazo largo devuelve la pelota Zurita balón que da rebote el esférico finalmente queda la pelota para que le tenga Ramos Ramos que escapa por el sector derecho viene el disparo por el suelo a las manos de Mónica Ballón hasta el momento el único cercamiento la llegada por tiro libre con Janet Morón que fue gol para el conjunto de ABB similar el gol al convertido frente a Bolívar balón que le corpona al conjunto el gol Reddy va a tomar esa pelota Mayor y Cartagena viene saliendo Cartagena por el sector derecho aquí viene Nashmi Nashmi por el medio la entrega para que tenga Alexandra Montalvo devolución para que tenga Nashmi Segovia nuevamente viene con Segovia el pase por el medio para Montalvo la cobertura es de Luzdana Rivero intenta Montalvo descargó para que tenga Nashmi Nashmi que va a proteger el balón que no el cuerpo y un empujón de por medio de Molina mis amigos hay tiro libre que le corresponde al conjunto de la banda roja vuelve esa pelota de inmediato a los pies de Coquito Gálvez viene María Cristina pelotazo largo para Jocelyn Portales la pelota cruzada venía por la punta zurda donde está corriendo ahora Karen Rodríguez no salió no salió la pelota voy hasta el campo de juego con Ademar Trino contigo Ade salió ese balón tú que estás más cerca de la acción no, no salió el balón al 100% es por eso que también los reclamos de la hinchada y los reclamos de la jugadora tras la decisión de la juez central de este partido Juan José muchísimas gracias Ademar mis amigos balón que le corresponde al conjunto de ABB va a tomar esa pelota ahora la jugadora con la casaca número número 4 es Nadia la que va a jugar el balón con los brazos viene Navi atención sube así metro a metro el conjunto de ABB la gente continúa ingresando el kilómetro 3 que ya ha superado su capacidad hay gente que está enganchada al enmayado queriendo ver el compromiso todos parados en el bosquecillo podemos ver algunos hinchas que están mirando desde el bosquecillo Cintia rebasó nomás la capacidad de este escenario deportivo y eso que tiene su complejidad al momento de llegar hasta este escenario deportivo correcto querido Ademar ya rebasó la cantidad de personas en las graderías ya está repleto que no entra nadie más y bueno pues vemos de frente obviamente como lo decía Jota en las laderas y obviamente en el bosquecillo ya por poco ya se van a subir al árbol bueno tenemos más saludos de la hinchada a ver dice Edson Ríos vamos Always Ready me apoyo desde Buenos Aires Argentina ahí está muchísimas gracias tenemos más desde Brasil también Quintana Saida vamos chicas saludos de Potosí dice ahí está excelente vamos Always que se puede saludos desde Chile saludos para Douglas tenemos más Brian Jacob Laura Ruquipa dice el árbitro no sirve dice ahí están las quejas y a correspondientes también hacia las árbitras a ver Douglas a ver Ray Pai dice Always vamos tenemos más Liz Muñoz vamos Always son las mejores desde ahí está excelente saludos a toda la gente que está en la transmisión atentos a esta gran final más de 800 personas sintonizando conectadas muchísimas gracias Cintia mis amigos hay balón que le corresponde al equipo de ABB va a tomar esa pelota Janet Morone y mira que es peligroso cuando Morone le pega desde esa distancia con ese perfil es peligroso así ha llegado el primero del conjunto de ABB va a sacar el disparo Janet Morone muy cerca de la acción está Luzdana Rivera la capitana del conjunto de ABB habrá balón que le corresponde al conjunto amarillo Mónica Ballón que se prepara juega muy adelantado del conjunto del Warred y Zurita casi saliendo del área grande el cuadro del Warred y atención le va a pegar directo al arco va a darlo en la jueza del compromiso va a dar la orden le va a pegar Morone le va a pegar directo al arco vamos a ver aquí viene Morone sacó el disparo arriba del arco la pelota se pierde por encima del pórtico mis amigos será salida que le corresponde al equipo del Warredi 1 a 0 balón que le corresponde al conjunto del cuadro millonario en corto va a tomar esa pelota Coquito Galvis por el sector izquierdo desde el fondo Luzdana Rivero sale pelota larga golpe de cabeza de Mamani Valdés el pelón que sale por el costado finalmente será lateral en salida que le corresponde al conjunto de ABB Ademar Trino últimos 5 minutos para poder terminar lo que es este primer tiempo como ha visto el equipo del Warredi me da la sensación que hay un poco de nerviosismo un gol le vendría bien al conjunto del Warredi para poder equiparar fuerzas y la charla técnica fenomenal para poder salir con otra cara el segundo tiempo Ademar exactamente estás en lo correcto Juan José después del gol del primer gol del equipo de ABB los nervios la imprecisión para todas las jugadoras del equipo de la banda roja es por eso que también hubo una variante el ingreso de Alexandra Montalvo pero creo que no ha sido la solución en el medio sector hay mucha imprecisión y las jugadoras de ABB que saben jugar con esa presión del rival así que este partido está 1 a 0 a favor y obviamente en el medio tiempo va a corresponder la charla técnica y revertir todo para el segundo tiempo y que llegue en el empate en esa gran final donde Olgo Arredi pierde por 1 a 0 perfecto muchísimas gracias de Martrino mis amigos desde el fondo mueve la pelota Celine Zurita la entrega viene por el medio acá tiene el balón el conjunto de ABB cortaba la pelota finalmente Belín Luna va por esa pelota Ramos la pelota viene larga ahora para que tenga Carla Ticona interceptaba la acción Molina va saliendo del conjunto de ABB otra vez ahora con Mayor y Cartagena baja el balón con la pierna derecha aparece a Wendy Soria que le gana la posición Luzana Rivero juega para adelante había manos señor no hombro dice la juez del compromiso pelota que le corresponde al conjunto de ABB intenta Burgos con golpe de cabeza balón que sale por el costado la pelota finalmente se pierde por la banda será un lateral lateral que le corresponde al conjunto de Orwell Ready se ha encendido la hinchada del cuadro millonario también por este lado nuevamente mis amigos balón que le corresponde al conjunto de Orwell Ready toma la pelota Najmi Segovia Najmi que domina ese balón pelota en retroceso desde el fondo mueve la pelota Alexandra Montalvo pelotazo largo para adelante recupera el conjunto de Orwell Ready ahora con Alexandra Montalvo sobre el sector izquierdo viene Belín Luna control direccionado aquí está Luna mete la pelota larga para quien para la arquera si para nadie balón que le corresponde al conjunto de ABB en salida para el cuadro de la Academia del Balompié Boliviano Cintia agradecemos a la UTB Universidad Tecnológica Boliviana si es carreras a nivel licenciatura no olvides que puedes visitarlos la página en Facebook estamos como Universidad Tecnológica Boliviana y las oficinas que están tanto en la Ciudad de La Paz como en la Ciudad del Alto tenemos más saludos Rosa Isela Vázquez dice saludos a mi querida la hija Doc Mariela dice oficio del equipo siempre pendiente de las jugadoras buena transmisión muchísimas gracias a Eddie Lissander Yapu Mamani está jugando Ticona dice si Carla Ticona está jugando está presente obviamente en este encuentro tan importante a ver dice saludos desde la capital que gana el mejor Gabriel Cañaviri muchísimas gracias el balón que viene por el sector izquierdo atención mis amigos ahora va Molina muy bien cerró ese es el ímpetu esa es la entrega la agarra en cada pelota Alisson Mamani Valdés cuando ya tenía la posición para sacar el remate de Martrino corta esa opción para el conjunto de ABB y eso es lo que no se quiere se pierde el balón en el medio sector el contragolpe del equipo de ABB y obviamente no se resigna a perder ese balón hasta el último llega a la marca y le corresponde tiro de esquina al equipo de ABB bien las ganas el ímpetu que tiene Alisson Mamani en esa última jugada mis amigos hay tiro de esquina que le corresponde al equipo de ABB va a meter el centro Janete Morón viene Morón perfil derecho para meter el centro arriba la pelota al corazón del área el pelón que pasa todo el área grande del conjunto de Always Ready la pelota se pierde por el costado mis amigos será un nuevo lateral lateral que le corresponde al conjunto de Always Ready en salida estamos cerca de los mil fanáticos en la señal te digo los mil fanáticos entraban en cuatro escenarios como el que estamos ahora realmente muy muy apretujados todos ha superado la capacidad del kilómetro 3 pero bueno estamos en la gran final mis amigos pensemos en el partido vamos a tratar de hacerlo espero que viene por el sector derecho nos hubiese gustado que entre más gente a este escenario espero que viene por el sector derecho para Josephine Portales domina esa pelota por el suelo la encuentra Najmi Segovia va saliendo Najmi no viene esa pelota se frena Najmi ya la vio para atrás para Carla Ticona la entrega viene para Ticona aquí viene con Carla la cobertura es de Nayeli viene Carla por el suelo con Portales intentaba el autopase ahora con Mamani recupera el conjunto de ABB en salida por el suelo el conjunto de ABB ahora con Wendy Soria manda el zapatazo largo y mira que viene Morón cerró muy bien Zurita Zurita es la seguridad que te brinda la defensa del cuadro millonario Ademar Trino es el puntal en el sector defensivo del cuadro de la banda roja exactamente es como lo mencionas y otra vez la imprecesión en la parte ofensiva del equipo de la banda roja el pelotazo y el contragolpe es el único recurso que tiene el equipo de ABB en ese partido señoras y señores mis amigos estamos a punto de encarar ya el final de este primer tiempo domina esa pelota Najmi Segovia en el anillo central juega para adelante intenta con Karen Rodríguez la cobertura es de Burgos nuevamente con Coquito Galvez por el sector derecho devolución por el sector derecho atención adelantaba la pelota la pelota que sale por el costado recupera finalmente el conjunto de ABB da rebota esa pelota será salida para el cuadro amarillo Cintia últimos minutos de este primer tiempo muy bien tenemos dos saludos en los últimos minutos de este primer tiempo desde saludos desde Guatemala ahí está Becky Ramos muchísimas gracias Gerson Bautista vamos Always Ready desde Sorata excelente Arim Alfredo Illanes Mamani saludos desde Santa Cruz vamos Always Ready dice sigan sudando se gana ahora Brian Villa vamos Carlita vamos que se puede a ver tenemos campeones Always Ready dice Irineo excelente Vladimir Paco saludos también Rosa Suárez Arce saludos a Carla Ticona desde Tipuani dice ahí está desde Tipuani también están sintonizando bueno están atentos a la transmisión perfecto muchísimas gracias Cintia los últimos minutos del compromiso atención aquí viene Jocelyn Portales está dentro del área le va a meter el centro viene el disparo el pelón que se va por el fondo hay saque de puerta lo intentó Portales y creo que por eso se tiene que llevar un fuerte aplauso al momento de terminar este primer tiempo últimos segundos ha dado dos minutos de adición de los cuales ya se han consumido ya se han consumido ya está mirando el cronómetro de la juez del compromiso Alejandro Aksberg lo va a terminar en cualquier momento desde el fondo saldrá Burgos pelota arriba cortable acción del conjunto del Warreddy ahora para que tenga el balón del conjunto millonario al territorio defensivo viene Serín Zurita el golpe de cabeza de Zurita desde el fondo complementa Mayor y Cartagena la entrega por el medio para Carla Ticona intentaba con Coquito Galvez cuando la juez del compromiso y estaba en función ofensiva el Warreddy estaba en función ofensiva el Warreddy había posibilidad con Portales creo que hubiese sido la más clara pero la juez del compromiso decide terminar el primer tiempo señoras y señores ha terminado del primer tiempo cuando había ocasión de gol para el conjunto del Warreddy ha terminado la primera parte Old Warreddy está perdiendo 1 a 0 frente a ABB Ademar Trino el comentario de estos primeros 45 minutos en los cuales el conjunto del Warreddy está siendo superado por el conjunto de ABB pero hay un segundo tiempo para encarar exactamente termina los primeros 45 minutos de este primer tiempo para resaltar y para dar el aplauso a toda la gente que se ha dado cita para poder observar esta gran final en la cancha del kilómetro 3 como lo mencionó Jota es un partido adverso para el equipo de la banda roja que está perdiendo por un gol contra 0 ha sido un partido de ida y vuelta hasta el primer gol ¡Gracias!